¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a un nuevo juego de terror, se trata de Exit From, un juego de terror el cual cada partida que jugamos es totalmente aleatoria ya que se genera el mapa aleatoriamente, la ubicación de los objetos y demás, en el cual vamos a estar secuestrados en un bloque de edificios, junto con nuestro secuestrador obviamente. Y vamos a tener que bajar desde la última planta hasta el piso inferior, ¿vale? El piso de la entrada al mismo edificio para poder obviamente escapar, todo esto sin que evidentemente nos coja el secuestrador, ¿vale? Tiene bastante buena pinta, está jugando fuera de cámara, es un juego bastante complicado, así que vamos a ver qué tal, aprovecho para deciros que si os mola lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para amor, vídeos de este estilo y sin más vamos para allá, let's go. Ok gente, pues aquí estamos, ¿vale? Todo esto de aquí son coleccionables, que mis anteriores partidas me he ido encontrando, son como unas letras que te encuentras pintadas en la pared y no sé muy bien para lo que servirá, y todo lo que te ponen por aquí son logros, básicamente. Salvo esto, que en este caso voy a tener que salir con el hacha por esta puerta. Vamos a encender la luz, a ver si tenemos algo más por aquí. Como os digo, mola mucho el juego porque se genera aleatoriamente el mapa, así que vamos viendo un poquito. Vale. Mira, cerillitas, que me van a venir bastante guay. Ya que para ocultarnos del tío, vamos a tener que ir por la oscuridad. Así que ahora mismo podemos utilizar la luz del edificio, pero luego se nos va a complicar bastante el tema para encender la luz. Vale, vamos viendo, aquí tenemos esto, una habitación totalmente vacía, más cerillitas, vale, nada por aquí. Antes el tío me ha salido en el piso de abajo, ahora no sé, porque no le escucho, se le suele escuchar andar. Vale, tenemos una llave blanca. Vamos viendo por aquí, ¿qué más? Más cerillas, madre mía. Otra cosa no, pero cerillas. Joder. Unas cuantas, ¿eh? Vale, nada, por aquí. Y aquí estamos. Y la llave blanca. Obviamente el ascensor no funciona y por aquí todo cerrado. Vale. Pues siguiente piso, empezamos en el piso 9. Vale, o sea que poca broma. Aquí esto es una llave naranja, lo que me pide. Todo cerrado. ¿Escucháis? Vale, está creo que en el piso de abajo. Mira, otra letra. Vale. No sé muy bien qué serán, simplemente yo creo que son coleccionables. Aquí necesito un hacha verde. Vale, con lo cual vamos a mirar muy bien absolutamente todo. Porque necesitamos un hacha verde. Unas cerillas. Vale. Let's go. Algo por aquí. Nada. Lo escucho. Esperemos, locos, que no esté en este piso. Que yo voy muy contento, ¿eh? Y no he explorado todo. Lo mismo me le topo de frente, ¿sabes? Cuidadito, cuidadito. Más cerillas. Por ahí nada. Vale, pues sabemos que por esta zona nada. Sigamos. Encendemos. Está todo lleno de basura, tío, ¿eh? What the fuck? Vale, más cerillitas. A ver, aquí. Vale, aquí tenemos el hacha verde. Perfecto. Y let's go. Con esto hay que ir a la otra sala. Entiendo que no habrá nada más por aquí. Más cerillas. Más cerillas. Otras cerillas tengo ya, loco. Madre mía. Más cerillas. Más cerillas. Joder. Antes ya no tenía tantas cerillas. Como os digo, al ser aleatorio. Pues eso. A ver, mira cómo está esto de basura, tú. A ver, esto fuera. Algo por aquí. Saca esto de aquí, loco. Nada. Vale. Perfecto. Nada por aquí tampoco. Y esto dice que necesita una válvula naranja. O una manivela naranja. Vale. Usamos aquí el hacha. Y aquí tenemos la manivela. Perfecto. Igualmente vamos a asegurarnos de que no haya nada más. Vale. Con esto abrimos aquí. Cierra la puerta. Estoy poniendo nervioso porque le estoy escuchando caminar al pavo. Nada por aquí. Nada por allá. Agobio de edificio, tú. No puedo moverme bien. Vale. Vale, vamos viendo todo bien, ¿eh? Tiene que haber algo. No hay nada. Raro me parece. Algo tiene que haber, ¿eh? Míralo. Total, no estaba oculta, tú. A ver, es que si no había nada aquí, no puedo continuar. Básicamente. Le damos la llave y bajamos al siguiente piso. Vale, cuidado porque es posible que esté aquí mi compi, ¿eh? Este ya es más grande. ¿Es posible que esté abajo? Vale, una llave púrpura pequeña. Ok. Bueno, pues vamos viendo. Cuidado, ¿eh? No me fío, tío. Creo que está abajo. Si no, aquí ya me hubiese trincado, ¿eh? Está fundida. Vale, bueno, aquí no hay nada, ¿no? En principio. Llave púrpura pequeña. Ok. Pues entonces está en el siguiente piso. El pavo. En el siguiente piso se nos va a complicar la faena. Ya lo sabemos. Nada por aquí. Más cerillitas por acá. Te dais cuenta es mucho de explorar, ¿eh? O sea, no te puedes dejar nada sin mirar porque en cualquier sala, en cualquier esquina puede estar lo que necesitamos. Pero bueno, por aquí está visto y nada. Vamos hacia este lado. No acerca realmente, pero no está aquí. En la otra letra. Vamos a ver. Vamos a ver aquí si tenemos algo. No aparece. Madre mía, loco. Podrías colocar un poquito el tema, ¿no? Para que a mí me fuese más sencillo encontrar las cosas. Porque vamos... Brutalísimo. Por aquí tampoco nada. Va a estar en la última habitación. Ya verás. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Papel? Shit. Otra letra. Vale. Madre mía, ¿cómo está el patio? No está cayendo fuera. A ver. Vamos quitando todo un poquito. Necesitamos abrir la nevera. Y por aquí no hay nada. Tampoco. Lo que os digo, va a estar en la última habitación. Más cerillas. Más cerillas. Vale. Y sin más... A la siguiente. Que me pide... Una llave pequeña naranja. Vale. Vamos a ir encendiendo un poquito el tema. Para ver algo. No está aquí. Está justo debajo mía, creo. Que he cogido. Una cerilla, supongo, ¿no? Para variar. Por ahí nada. WTF. What the fuck. Nada por aquí tampoco. Dos llaves me hacen falta. Decidme dónde narices me han podido meter dos llaves esta gente. Porque vamos. Mira, aquí hay una. Esta es la púrpura. Vale, pues con esto. Hostia, que está ahí el pavo. Menos mal que está la puerta. What the fuck. Entramos aquí. Aquí me darán la naranja. Efectivamente. Lo bueno es que creo que solo aparece por edificio. O sea, por piso. Los objetos. Es decir, no me puede salir en el de arriba. Un objeto. Que me haga falta abajo. Vale. Cada piso está lo necesario para bajar a la siguiente planta. Vale, aquí tenemos otra puerta. Que supongo que se abrirá con esta llave. Vale, y ahí ya me darán lo necesario para bajar a la siguiente planta. Esperemos. Sí, aquí está la llave. Y ya con esto bajamos. Y ahora sí que sí tenemos el problema. De hecho voy a dejar esto apagado. Esto de aquí también. Porque muy probablemente tenga problemas ahora con este señorcito. ¿No viene? Qué raro. No viene. Se me ha quedado como tonto arriba. O sea, se me ha quedado como tonto ahí en la escalera. Vamos viendo ahora porque ahora es muy probable que baje. Así que vamos a intentar hacerlo todo rápido. Y obviamente sin encerrarnos. Vamos viendo. Rápido. Cerillitas. Cogelo, loco. ¿No puedes coger la basura esta? Pues como hay algo ahí dentro, jis. Tengo ganas, gente, de ver qué hay exactamente abajo. Mirad, hay aquí un código. Porque hasta ahora no lo he conseguido. No he conseguido llegar. Bastante complicado. Mierda. La oscuridad no me ve. No debería. Vale. 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 Mierda. En la oscuridad no debería verme. Perfecto. Mierda. Mierda. Código azul. Código azul. Por eso deberíamos de tener todo a oscuras ya. Subió. Subió. Vale. No parece que sea por aquí. No parece que sea por aquí. No parece, no parece, my friends. Porque... No hay ninguna esta que pida código. No hay ninguna esta que pida código. Entonces a lo mejor sí que... Ahora nos dan objetos. Mira. Esta es de allí. Para el siguiente piso también, eh. Ojo con eso. Mierda. Mierda. Vale. 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 Rápido. Vale. Aquí tenemos la válvula Como entra aquí estoy fuera Quinto piso Vale Esto pide Papel verde Hay que mirar Que no haya alguna Que pida un papel blanco Tiene que haber alguna Que pida un papel blanco El tema es que me han dejado La planta arriba sin revisar bien O sea que ojo con eso Está arriba Esto pide hachas Pues no gente Esto de aquí no es Así que hay que ponerse a buscar Cositas para este piso Porque nada de lo que tengo Ahora mismo encima Me sirve para abrir nada de aquí Así que ojito Es que es agobiante esto tío Mira está ahí Mierda ¿Qué dices tú? Pero si estoy No Me ha cogido gente Pero si estaba a oscuras Que me ha visto Con la puñetera luz Igual me ha visto Por la luz de la nevera Tío Vamos a trabajar rápido Quinto piso Es que quedan todavía Un huevo de pisos Pero un huevo de pisos Voy a intentar revisar A toda leche Todo tío Que me he dado cuenta Que es como mejor Sale la jugada Porque No le das tiempo a llegar Pero claro Es que son tantas cosas Que dime tú Esto lo habrá escuchado ya Va ¿Qué más? Nada Necesito solamente El primer ítem De este piso Luego ya dentro De esa habitación Te encuentras otro ítem Y así Vas encadenando ¿No? Pero ahora mismo Cerillas Que no estoy usando Muy recomendable Porque Si lo recomendable Es estar a oscuras Pues dime tú Mira Mira Achita Verde Verde Que susto Pensé que estaba Aquí el pavo Corre Corre Vale Quinta planta Quinta planta Vale Fue más de lo mismo Seguimos Cerillas Puerta esta Aquí bugueada Tío Rezo Porque no se quede Ningún objeto Debajo De De la puerta Y bueno Perdonad si no hablo mucho Pero es que estoy Ultra Atento Mierda Suena muy cerca Muy muy cerquita A ver A ver Nada Por ahí What the fuck Damn Realmente es que luego Si consigues Hay que un huevo De puertas cerradas Si consigues La primera herramienta Del piso Luego ya Todo va solo ¿Sabes? Uff Está subiendo Si, si Estaba subiendo Mierda Se fue la luz Joder Joder En serio Mira Qué suerte Madre mía Es que como no puedo Tirar la cerilla Pues cojonudo Todo Aquí me quedo A ver si se va Vale Ya con esto Tenemos que llevar Rapidísimamente El hacha Justo creo Justo creo que está Aquí Abre tío Cójela Con este hay que ir Hacia allá Mierda Mierda No La luz Milagro Vale Está el fondo Cuarta planta Estoy marcando Increíble Enciende Vale Esto que pide Una llave Pequeña Vale ¿Dónde está aquí La luz? Ahí Mira Pero es morada Hacha morada También Es posible Que me hagan subir A no ser que por aquí Haya una puerta morada Y un hacha morada Es código Que tensión llevo Locos Es que me coge Una vez más Y no No se acaba Pero a la siguiente Sí En total Solo te puede coger Tres veces Mierda Está allí Quien te haría No debería verme Apaga Apaga la luz ¿Qué haces? Dios Uf Casi me coge Tú Oh my goodness Entra Mira Hacha Madre mía Saqué sin querer La cerilla What the fuck Vale Vamos a hacer recuento Tenemos un código blanco Una llave morada Un hacha morada Y un hacha naranja ¿Vale? Entonces a ver La suerte está echada Locos Vale Ojo porque está aquí ahora Es que aunque te dé un pelín la luz Estás fuera Porque el tío te ve Pero me está preocupando El hecho de que No hay nada por aquí abajo Que pida Lo que llevo encima O sea Que entiendo Salvo esta Azul oscuro Estoy haciendo mucho ruido Estoy haciendo mucho ruido Entiendo que Me va a tocar subir A diferentes pisos Para hacer la tarea A ver Intentamos Locos A oscuras Por aquí no hay nada Cierra Cerillas Bugueadas Está ahí creo ¿No? Sí Mierda Mierda el ruido Tío Estoy fuera Oh my god Una vez más Y ya está Se acabó Locos Es que son demasiados pisos Cuatro pisos Tú O sea Nueve pisos Ojo Bueno Con lo que tengo Voy a intentar Cojo que está ahí Este es el seis Mierda Vale Estoy fuera Otra vez locos Corre 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 Lo bueno Que está arriba Este es el cinco ¿No? Por aquí no había Nada morado Esto es un hacha azul Verde Que va Por aquí nada Corre Esta Es un código Nada Aquí en este piso Nada Corre Quizá en este Rojo Nada Hay que hacerlo rápido Tío Morado Aquí Tampoco Así es lo que os digo O sea Voy a necesitar Encontrar todo En la misma planta Es que si no Ya veis que Naná hay Por aquí nada El tío El tío está Súper arriba Tío Tiene que dar tiempo A revisar todo Antes de que baje Es que no hay nada Es que no hay nada Es que no hay nada No tiene más Pero claro ¿Dónde? Nada Por aquí despejado Eso pide un código Por aquí tampoco Nada Mierda Qué suerte he tenido Dale Hacemos aquí el lío Epa Let's go Vale Vaya Voy a encender Tío Con la intención De ver algo Está justo encima Porque Tiembla el techo Qué difícil Se ha puesto El tema Tío Tengo un montón De ítems Pero ninguno Es de aquí Mira un código Morado Vale Este sí era De hecho Creo que era De ahí al fondo No Me he quedado Pillao Gente No puede ser No puede ser No puede ser Justo Justo Cuando consigo El código Tío Para irme Madre mía Chaval Súper difícil No me acuerdo En qué piso Me he quedado En el 3 ¿No? Oh my god Súper chungo Gente Bueno Si os ha molado Gente Este primer Contacto Con Exit From Ya sabéis Que lo podéis Apoyar Con vuestro Licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para mor Vídeos de este juego Y así es que si tiene buen apoyo Pues lo traeremos otra vez Para intentar Volver a pasárnoslo ¿Qué pasa? Pues que va a ser aleatorio ¿Vale? Vamos a tener los ítems diferentes Las habitaciones diferentes Diferentes ubicaciones y demás Con lo cual es un juego bastante rejugable También deciros que está en early access Es decir Todavía lo tienen que ir actualizando Mejorando y demás Así que lo he dicho Bastante buena pinta Mucha tensión Y muy complicado Espero que os haya molado Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete!